... Organizado por la Comuna Portenia y el Instituto de Previsión Social, se llevó a cabo este fin de semana la segunda edición de esta maratón integrada para deportistas federados, no federados, jubilados, deportistas higos, sordos y en silla de ruedas. Una prueba combinada entre atletas convencionales, atletas discapacitados y fundamentalmente para nosotros una prueba con gente de la tercera edad, con atletas veteranos. Tenemos incluso participando entre nosotros varios jubilados municipales, uno de ellos José Belmón, de 95 años. Y para nosotros es demostrar que el hombre y la mujer de la tercera edad todavía pueden dar mucho, sobre todo en todo lo que es ejemplo de vida y ejemplo de tesón y de pasión en hacer las cosas. ¿Cuántos deportistas de la tercera edad, cuántos veteranos están participando? En total en una prueba de 1.400 inscriptos, aproximadamente unos 300 veteranos. Por supuesto la categoría de veteranos comienza a partir de los 35 y de 40 años, depende de la categoría. Pero tenemos mucha gente de más de 50 años de edad e incluso, como ya le decía, gente que supera los 60 y 70 años de edad también. Primer deportista de la categoría ciegos en llegar, ¿cuál es tu nombre? Fabián Pacisnik. ¿Cuánto es el tiempo que le pusiste? ¿El tiempo? 28.42. ¿Es la primera vez que competís en este tipo de integrada, de maratón integrada o yo el año pasado también? No, ya corrí el año pasado, gané maratón adidas, fiestas mayas. Gané todas el año pasado las que corrí. ¿Qué significa para un deportista en tus condiciones poder correr con otros deportistas? Yo me siento igual a los demás, soy igual a cualquier convencional. Muchas veces entré en los cinco primeros inconvencionales también. Según las carreras, el nivel de gente que hay en las carreras, yo me siento igual a otras personas. Esto es la unidad más que nunca para los discapacitados. Discapacitados. Realmente tengo muchas cosas lindas para decir hacia todos estos eventos que realiza la Dirección General de Discapacitados. ¿No es cierto? El área que realmente nos corresponde. Realmente estoy tan emocionado que realmente creo que acá mi amigo va a redondear todo este evento que hemos realizado en el día de hoy. Se realiza esta maratón junto con deportistas no discapacitados. ¿Cómo se produce la integración? ¿Se puede trabajar de esta forma? Sí, creo que el deporte es lo que más une a la gente, porque es puro. Todo atleta que se prepara lo único que intenta es competir consigo mismo. ¿Cuántos son los atletas discapacitados que están compitiendo? En este momento está alrededor de los 40, entre sillas de ruedas, o sea, motores, ciegos. Creo que hay uno o dos sordos perdidos en el grupo que no se puede de vista identificar. ¿Y sobre un total de cuántos deportistas? La extinción estuvo alrededor de los 1.150 atletas. ¿Y está organizado, me nos decía, por...? Por la Dirección General de Discapacitados y Acción Social de la Municipalidad. Gracias.